Ahorita hago un paro, ¿no? ¿Qué? Cuando me me hago una lima nomás sin calor, a lo que vamos muchísimo. Déjame entrar a tu casa y convocar aquí, güey. Vamos a entrar, pero a lo que vamos. No andes de panchero con mi mamá, no me lo sé. ¡Hambre! La saluda nomás, doña, ¿cómo estoy? Vámonos nomás a otra con la lima. ¿Qué pasó? Fierro, fierro, fierro. Amá, va a pasar un compa. Va a ser en greña. ¿Puede pasar? ¡Claro que sí, hijo! ¡Pásalo! ¡Qué hermosa es tu mamá, amigo! Es una señora fantástica. Me encanta el brillo en su mirada. Conocerla. Tenga esta flor que corté en el jardín más bello de Puerto Peñasco para usted. Gracias, mi amor. Es un amor de persona, César. Gracias, mi niño. Valórala, valórala. ¡Qué lindo, mi niño! ¿Por qué no eres como tu amigo César? No te puedo decir, mi hijito. Prueba la sopita que te hice. Te voy a servir rapidito. No te me vayas. Sí, está bien, madre. Está bien. Muchas gracias. ¡Pásale a tu casa, mi hijo! ¡Pásale! Primero que te dije que más no hubieras de panchero. Aguanta el pancho. Vamos a comer, muy sabores. Ey, ¿qué pasó, mi mamá? ¿Cómo que está calentando usted las tortillas? Usted debe estar sentada como una princesa, lo que es. No se preocupe. Yo caliento las tortillas y yo les doy vuelta. No, no, no. Oye, Cano. ¿Qué estás haciendo, Shatz? Me extraña, carnal. ¿Cómo dejas que tu madre esté calentando tortillas, güey? Me extraña. ¿Qué ejemplo te he dado yo en la casa cuando vas? Yo le ayudo a mi mamá a hacer todo, carnal. Neta, carnal. Me saca de onda, güey. ¿Qué seas así con tu mamá, güey? La neta. Tanto que he hablado contigo, carnal. Dejen que mueven los platos. Esto no vale. ¿Qué estás haciendo, panchero? Aguántate, carnal. Dame la mano. ¿Qué dije? Shatz, no te saben del padre nuestro, pa. Déjame, sí, déjame, sí. Qué hermoso, mi niño. Llámala, yo era un hijo así. En verdad, estuvo fenomenal la comida. Una comida riquísima. Años tenía que no probaba una comida tan deliciosa, en verdad. A ver, César, ya. Estoy tan agradecido. Ah, bueno. Desde el momento ya tomo piel. ¿Cómo tu progenitora, cómo tu madre va a rejuntar los trastes? No se preocupe, por favor. Repose su comida, sus alimentos. Que le hagan una buena digestión. Yo los rejunto por usted. César, no es manera de tratar a tu progenitora, hermano. Por favor, piénsalo. No se preocupe, madre. Yo lo hago. Qué hermosa persona, qué lindo. ¿Cómo puedes ser amigo de mi hijo? Es un amor. ¿Qué estás haciendo, princesa? No, 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 no. Deja eso. Por favor. Yo lavo los trastes. Yo como todo calacena. Si vas al mandado, yo como la latería. Todo hago yo. ¿Cómo? ¿Qué? Mi segunda madre va a estar tallando los trastes. ¿Cómo? La mujer que tanto adoro yo, teniendo segundos de haberla conocido, va a estar batallando. Por favor, recuéstate, recuéstate, recuéstate. Por favor, recuéstate allá en la sala. Yo hago todo aquí, acá. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No seas panchero. Ya, vámonos, vámonos. ¿Seguro qué? Ya, está más dormida que no. No, algo bien. Tu mamá se va a salir a ver. ¿Eh, Fulke? ¿Qué? ¿Qué? Vas a tomar. Medio 20 dólares tu mamá. ¿Para qué está panchero, Chad? ¿Para qué va? ¿Qué tonto? Y adivina qué. Su número tan llena. ¿Qué es a onda, Chad? Todo bien, te voy a ir por una caguaba, pero hombre, lo que uno es largo y se estira, va algo bien.